Hola, mi nombre es Crismel, estamos aquí en mi sección de fotos de mis instas con Jay-Z Fuente y Hamilton Figo. Mi nombre es Perla Galicia y estamos en la foto con Jay-Z Fuente y Hamilton Films. Estamos tomando fotos sobre nuestros 15 años de día sobre rock musica y buen estilo. Hola, estoy aquí en mi sección de fotos. Estoy muy contenta porque es mi 15 de diciembre y vamos a disfrutar. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué muy bonito! ¡Esto es lo que me gusta! 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 ¡Suscríbete!